Cuando tienes a alguien que madruga a camellar por tu negocio, tienes a tu llave. Alguien que camina contigo y con quien cargas el peso de salir adelante. Venga, le ayudo. Ay, gracias. Quien te ayuda con los detalles y le pone buen sabor a los demás. Es tener a una persona que está contigo para abrir, para vender más, para echarle ganas a crecer, para organizar y para las que sean. Cuando tienes a alguien que te apoya, tienes la llave para ir hacia adelante. Cámara de Comercio de Bogotá. Somos llaves de tu negocio. Somos llaves de tu negocio.